Un trailer que transportaba más de 40 toneladas de varillas se quedó sin frenos este miércoles en la autopista México-Coautla a la altura de Tetelzingo, dejando un saldo de al menos 6 personas muertas y 20 heridos de acuerdo con la Fiscalía General de Morelos. Según la Policía Federal, a las 8.30 de la mañana, el pesado camión comenzó la carrera sobre la carretera Federal México-Coautla en el crucero de Yecapixla y terminó con el impacto contra al menos 5 vehículos en el tramo carretero en donde se encuentra justo la central de Abastos. El chofer del camión intentó alertar a los automovilistas prendiendo las luces al detectar que se había quedado sin frenos, pues ya llevaba las balatas en llamas, dijeron las autoridades. Norma Sarabia, reportera del periódico Tabasco, hoy fue atacada anoche martes por sujetos armados afuera de su domicilio en el municipio de Huimanguillo, en Tabasco. De acuerdo con el diario local para el que ella colaboraba, dos sujetos armados a bordo de una moto le dispararon en varias ocasiones cuando intentaba ingresar a su casa. La periodista había denunciado que recibió amenazas desde el año 2014 ante la Procuraduría General de la República de parte de la Dirección de la Policía Municipal de Huimanguillo. En ese entonces la reportera, que fue asesinada anoche martes, señaló a la subdelegación de la PGR que había recibido amenazas de parte de Héctor Tapia Ortiz y Martín Leopoldo García, entonces director y subdirector de la Policía Municipal, luego de una cobertura de un secuestro en el que supuestamente los elementos policíacos estaban involucrados. Y la mañana de este miércoles se registró el secuestro de otro reportero, de Marcos Miranda, cerca de su domicilio en el fraccionamiento Casastanza en el puerto de Veracruz. Sus familiares informaron que sucedió cuando el reportero se dirigía a dejar a su hija a la escuela. Versiones de testigos dijeron a la policía que dos camionetas blancas perseguían al director del portal Noticias a Tiempo, una camioneta le cerró el paso y se lo llevaron. En Veracruz, además del clima de inseguridad generalizado en casi todas sus regiones, el ejercicio periodístico ha estado marcado por las amenazas veladas y directas de funcionarios de gobierno desde el sexenio de Javier Duarte hasta el sexenio del actual gobernador Cuitláhuac García. Hace unas semanas el secretario de gobierno Erick Cisneros lanzó la última advertencia en contra de comunicadores que son críticos a la actual administración de Morena en Veracruz. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles que lo que se obtenga de la venta del avión presidencial se destinará al financiamiento del plan migratorio. En la conferencia de prensa matutina, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, fue cuestionado sobre los costos que estima la Comisión Especial sobre las Estrategias en Materia de Migración presentada el pasado martes. Ante esto, el presidente López Obrador aseguró que hay recursos suficientes para cumplir con lo que este plan requiera. El dinero surgirá de lo ahorrado, del combate a la corrupción, del plan de austeridad y de la venta del avión. Pero no todo marcha bien al interior de Morena, al menos en el tema migratorio. El diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, reclamó que el canciller, Marcelo Ebrard, está invadiendo facultades de la Secretaría de Gobernación en el tema migratorio. Durante la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles, el legislador confrontó a la senadora Dolores Padierna, quien aseguró que México no aplicará una política coercitiva contra los migrantes, sino de control, porque han cruzado más de 100 mil personas en el último mes hacia el territorio nacional. La senadora insistió en defender que el presidente López Obrador actuó con cautela y responsabilidad en las negociaciones con Estados Unidos para evitar mayores consecuencias a la economía mexicana. Pero el diputado Muñoz Ledo argumentó que la Secretaría de Gobernación es la que tiene la atribución de dirigir la política migratoria en tierra, mar y aire en territorio nacional. Dijo, violamos la ley interna para satisfacer una demanda de los Estados Unidos. Esto se comentó al presentar una propuesta de reforma constitucional para fortalecer a México en materia de migración. Muñoz Ledo insistió, México está ahora amenazado en convertirse en un país en jaulado. 18 instituciones financieras, 18 bancos podrían ser sancionadas por incumplir las normas de ciberseguridad, informó este día el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Dijo que existe un proceso de acuerdo con las normas anunciadas el año pasado, sin embargo puntualizó que no se pueden revelar los nombres de las instituciones hasta que se establezcan las sanciones correspondientes. Esta sería la primera vez que se sanciona a instituciones por ser participantes del sistema de pagos electrónicos interbancarios SPEI. Y es que vale la pena recordar que en mayo del año pasado el SPEI sufrió un ataque, un ciberataque, que tuvo pérdidas por 400 millones de pesos. Hasta aquí lo más importante que se ha publicado el día de hoy. Recuerden visitar www.claroydirectomx.com, el portal de noticias de comunicación abierta. Y nuestras redes sociales en todos nos encuentran como Claro y Directo MX. Les invito también a que nos acompañen de lunes a viernes en punto de las 2.30 de la tarde en la transmisión en vivo de Claro y Directo a través de Facebook Live y de YouTube. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, le doy las gracias, le deseamos que pasen excelente noche. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.